En ese amor, no quiero irme de ti, necesito tu calor Tu cuerpo se ha delatado, no te vives en ese amor No quiero irme de ti, necesito tu calor Ya que te conocí, dejaba hacerte mía Y me acostumbré a ti, toda la noche y los días Te entregué mi corazón, de momento cuando más necesitaba Necesitaba calor, y me diste más que eso Ya que te conocí, no pensaba hacerte mía Y me acostumbré a ti, toda la noche y los días Tu amor ha sido mejor, que todo lo que Dios me ha dado Ya que hicimos el amor, nunca yo podré olvidarlo Ya que hicimos el amor, nunca yo podré olvidarlo Tu cuerpo se ha delatado, no te vives en ese amor No quiero irme de ti, necesito tu calor Ya que te conocí, no pensaba hacerte mía Y me acostumbré a ti, no pensaba hacerte mía Y me acostumbré a ti, toda la noche y los días Tu amor ha sido mejor, que todo lo que Dios me ha dado Ya que hicimos el amor, nunca yo podré olvidarlo Ya que hicimos el amor Ya que hicimos el amor, nunca yo podré olvidarlo Ven conmigo La caricia, mi amor, son tu mayo con sentido, mami Tu amor ha sido mejor, que todo lo que Dios me ha dado Ya que hicimos el amor, yo podré olvidarlo Ya que hicimos el amor, yo podré olvidarlo Seguimos así, la voz, la voz, la voz, pero con clase Tu gente quiero, te adoro y ven conmigo Tu amor ha sido mejor, que todo lo que Dios me ha dado Ya que hicimos el amor, yo podré olvidarlo Ya que tú te entregaste mi amor, yo podré olvidarlo Pero con clase Aparíciame, mami Oye, ya de tu papi Gózalo, mi panada, mi panadero Siendo el amor, pero con clase Paso